La profe de inglés dando clases, lo que yo entiendo Deberías tener novia, te vas a divertir, la diversión Bob estás tranquilo escuchando música en tu cuarto Y no escuchaste los gritos de tu mamá para ir a comer Y no escuchaste los gritos de tu mamá para ir a comer